Si señor, la voz de Marciano Marihuana Que chingón, que perrón, mire nomás Ya entramos en calor y hasta nos estamos pasando del horario, creo De verdad que ya no habíamos tocado y hasta nos emocionamos, me cae Mi compadre Boomer, usted me dice, de veras Ahora si, estamos, nada más, hacemos que La voz de Marciano Marihuana Sabemos ni que horario, ni que nada, nos seguimos, le paramos hasta mañana, le damos Sale bonito, bueno, que chingón, que perrón, sale Bueno, a toda la banda que nos acompaña, de verdad, muchísimas gracias Tenemos a los compañeros y hoy, bueno, pues nos están acompañando Compañeros de trabajo que hoy nos dan la oportunidad también de trabajar Mi compadre Rey Latino, si señor, que trajo la pizza al pozole Miren nomás, que chingón Si, de verdad, no manches, me estoy mal pasando En serio Mi compadre Boomer, muchísimas gracias Vamos a dedicarles el último tema a toda mi bandota, de verdad, muchísimas gracias Esperando que hoy, nuestro trabajo haya sido en su completo grado Próximamente ya nos estaremos viendo en las grandes pistas de baile Bueno, si nos invitan, ¿verdad? Si no, estaremos nada más y nada más que transmitiendo en vivo y a todo color Para el famoso Pony, es el Bambi Chabelo Andy Negro Chupón El famoso Quigis, el Tibón, el Davis Oriel Bosch, el famoso Chicharini, el Danis Boys Santa Mónica, el disco Puebla Siempre con el Marciano Marihuana Marciano Motivado Y la banda motivada, la banda alucinada Sí, señor Uno de los números chingones pa' que se motive mi banda Sí, señor La voz de Marciano Marihuana La voz de Marciano Marihuana Atene, que se escuche el perro Para Marí, mi hijo César Alfredo Sistema, dos, dolar, cinco, hidalgo Mi compadre, Luis Romero Reco Y toda mi banda La banda motivada, la banda alucinada Lado de Marriano Marihuana Sale bonito Ritmo Sabrazo Ojos de ver Siempre Siempre, para siempre con quien La voz de Marriano Marihuana Agua bendita, agua salada Llegaron todos los borros de Alper Anunciando su llegada El famoso puertos es Escar y Corra Guerreros es Esorro, Curro y Morro Famosos de El Cueso Barrios de Jerusalén Toda mi banda ¡Bien! La banda motivada, la banda alucinada La banda motivada, la banda marihuana La voz de Marciano Marihuana Los huesos Toda mi banda, sí, señor ¡Bien! ¡Ándale! Peña Los Pitalos dio nacer Chaco y Tapita La bella Podió crecer Porque ya crecimos, andamos Danos a conocer Todo el barrio Guadalupe La pequeña de Tutú La vaca, la pequeña y buena El famoso Pinocho Rayito Todavibana Allá de Aguizlalpa ¡Bien! 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 La voz de Marciano Marihuana Que chingón, que perrón Toda la banda ¡Sala bonito! Barcafó, Los Ramos, Disco Padre Tamporcito Internacional ¡Eh! Toda la banda, Sal Ecuador Los Huesos Elisa Solache Andereo ¡Uh! ¡Sala bonito! La banda motivada La banda alucinada La voz de Marciano Marihuana Famoso Marilú Cuanto Massachusetts Juanitos Kilder Rosa Loca El famoso Pelos Jolie Apocalipto Todos los chamacotes Dresen de Jatengo Mi compadre desconocido ¡Sala! ¡Honor a la que honor Quieren! ¡Honor a la que honor Quieren, merece Este saludo Hasta locos Los pertenece Porque somos sus padres Le empece Quien le empece El famoso Chuyis El Guajillo Cholitos Sendeja Ya presente Toda mi banda ¡Sala! ¡Uh! Gracias mi compadre Bumper Rey Latino Gracias Mi compadre soñador Toda la banda Toda, toda, toda ¡Eh! La voz de Marciano Marihuana Toda mi banda es él La banda potivana La banda lucida Todos los caspesotes Se coyunan Santa Lucía ¡Eh, chicos! Ahora sí que suena el perro Una pisciputa no puede escribir Yo si tu amor no puedo vivir Te amo, Cris Cris, Silvia Toda la banda ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Uh! Gracias por tu excelente trabajo Mario Santa Lucía España, Jimmy's Bono Y la chifra ¡Ese Miki! España, Dona, Johnny, Chesillo ¡Ese Nami, Chaca, Roma! Parillas, Puro, Santa Lucía Toda la banda ¡Ese Mike Roja! Toda mi banda ¡Abra paso a la pista! Porque no somos De la linda vista Somos de parte de quién Papi, Trabies, Suerte, 106, 42 San Pedro, Acatán, Guerrero, El Crucito El famoso Mario Bombas Marihuana ¡Ese Chukis! Toda mi banda ¡Sale! La Luz de Marcial Marihuana ¡Gracias toda la banda! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué chingón! ¡Qué perrón! Vamos a saludar A Marco Antonio Doreto Malditos Killer Raza Loca Peros Colis Apocalito Todos los chamacos Tres en el Jatengo Mi compadre desconocido María Romero Saludos Para Cebes, Andy Toda mi bandota Que nos acompaña De verdad Toda la banda De verdad es un saludote Tres pinas y nopales Un saludo para todos Mis carnales El famoso No muertos Caray El es Jorge Guerrero Zorro Curris Borros El famoso Guasón Catrina Emilia El bueno Toda la bandota Queremos saludar a todos Erick Salazar Cuando ponen cumbia Todos bailan Cuando ponen rock Todos brincan Cuando llega Los Maros Garpe Todos incas Lo dice el famoso Muerto Y toda la bandota De allá de Jerusalén Sí, señor No quiero cerveza Ni mucho menos Tecates No quiero un saludo Para todos mis cuates El Baye El Michael El Johnny El Casillo Se les da Toda la bandota De Santa Lucía San Isidro Y la Pastoria Para mi compadre Luis Romero Sí, señor Un saludo Por la voz Del Baciano Marihuana Para mi gran amor Para Marito Ejado El pequeño Marcianito César Alfredo Sistema 2 Turla 5 Hidalgo Toda la banda Gracias Mi compadre Boomer Muchísimas gracias Rey Latino Gracias De verdad Nosotros nos vamos Hacia las pizzas Gracias